Ya está disponible en el país la nueva base de Cover Guard, es la Outlast Stay Fabulous. Esta base es 3 en 1, primer, base y también corrector. Es de acabado mate, además de que promete tener una cobertura full. Yo elegí la 842, que es el color Medium Beige. Esta base posee protector solar del 20, además de que trae su pump. Voy a utilizar dos pumps del producto. Como pueden ver, es bastante espesa y también cremosa. Al colocarla en mi rostro la sentí un poco pesada y además me di cuenta de que seca bastante rápido. Para extenderla voy a utilizar esta brocha de Sedona Lace. Es la FB07. Cuando la fui extendiendo me di cuenta de que tiene una buena cobertura. Cubre mis rojeces, inclusive de la pequeña erupción que se me salió en el labio, también la cubre bastante bien. Como es mate, decidí no utilizar polvos para matificar, para ver que tan mate dura durante todo el día. Pero siento que me quedó clara, así que voy a hacerme un contorno, a colocarme bastante bronceador, para igualar el tono en mi rostro. A continuación me pondré un poco de color, mi blush. Y también me voy a poner un labial, que es un nude acompañado de un gloss rosadito. Así es como quedaría el look terminado con la base y todos los productos que utilicé en mi rostro. Son las 11 y 34 de la mañana. Veremos cómo se comporta esta base. A las 4 y 37. Pueden ver que segregué un poco de aceite en mi zona T, como de costumbre. Y en las otras áreas de mi rostro quedó bastante seca. Tan seca, tan seca que ocasionó parches de sequedad en el rostro. Les mostraré más adelante, pero primero lo que haré es retirar la grasa de mi zona T y sellar esa área con mis polvos matificantes, ya que me distrae bastante y yo soy medio maniática con ese tema. Estas son las áreas secas que les decía, ¿ven? Debajo de mis ojos y alrededor de mi boca se puede notar como la base creó parches de sequedad. Inclusive en la aleta de mi nariz se puede ver. En conclusión, esta base tiene una durabilidad aceptable, pero no creo que sea recomendable para aquellas personas que tienen la piel seca, pero sí para aquellas que tengan la piel muy, muy grasa. Para las pieles mixtas, como la mía, recomiendo solo utilizarla en aquellas zonas conflictivas donde segreguemos mucha grasa, ya que en las otras áreas deja muchos parches y se ve muy feo. Espero que este video les haya gustado y si es así, no olviden darme sus likes si no se han suscrito al canal, suscribirse. Nos vemos en la próxima. Dios las bendiga. ¡Gracias!